Bueno y vamos a pasar a otro tema, otra historia, porque en octubre de 1980 llegó desde Europa para quedarse en nuestro país. Ahora se considera un costarricense más y que con sus inventos se ha hecho muy, muy popular en el sector de San Ramón. Vamos a conocer a Ove. Así pasaron sus años en su querida Dinamarca. Un enamorado de la educación y la pesca. Ove, con permiso, no muerde, va para allá, perritos. Yo soy medio dulce para los perros, ¿cómo me le va? Me parece que sí le caen bien los perros, ¿verdad? Mucho gusto, William Bonilla, sus órdenes. Asegurando, muchacho, sí. Bueno, me han hablado tanto de usted, dicen que usted es un personaje aquí en Los Ángeles, sur de San Ramón. ¿Es cierto eso? Ángeles sur, sí, es cierto. Así se llama el sitio, pero el personaje es un poquito exagerado. Pero un orgullo para usted. Muchas gracias, muy amable. Mucha gente lo conoce aquí en el pueblo. Usted siempre está aquí. Bueno, vamos a su casa y me diga un poco de lo que hace, porque dicen que es un ermitaño a veces, es un inventor, y sobre todo tiene un corazón muy grande, que lo ha hecho quedarse en este país hace ya 35 años. Vamos, Ove, para conocerlo y conocer su historia. Vamos a conocer. Don Ove, ahora tiene 68 años. En estas 14 hectáreas de terreno, vive feliz, haciendo muebles, restaurando, y lo que la gente le pida. Afirma que así se ha hecho popular en todo el pueblo. Un hermano mío vivía, trabajaba en Los Ángeles, California, ganaba mucho como electrónico, como ingeniero electrónico, y había comprado una finca aquí, como para, para, una finca capitalero. Y, 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 y me asocié con él como, como capitalero nuevo de agencia. Y vino a administrar la finca de una vez directamente. Primero un curso de español en Málaga, de 10 días. ¿Qué fue lo más difícil de ambientarse a Costa Rica? Ove, porque comienza con el café, pero después no le va como muy bien, y, y dice usted, ¿ahora qué hago? Ya, pero, eh, prefiero el paraíso que, 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 que abandonar el sitio. Entonces, sí que, haciendo el plan B, eh, E, C, D, E, plan F, etcétera, y todas las demás alternativas. Hacerme Cata es uno de sus pasatiempos. Gracias a los distintos usos que le da. Con permiso, Ove, voy a interrumpirlo en, en, en su trabajo habitual. Bueno, si me voy a llevar los secretos de cómo se hace el meccate. Hábleme un poquito de, 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 de esa máquina hechiza que podríamos decir, porque... Es un motor. Es un motor, ¿verdad? ¿De qué era? Un motor de una licuadora. Ajá. Y tiene marcha atrás también, ¿cómo se dice? Un gancho grande para marcha atrás, y el otro lado, obviamente, lógicamente, hace la, la... Ahora acabamos de ver cómo se soca el primer hilo de un meccate, que, que consiste de dos. Bueno, voy por el segundo. Ajá. ¿Qué tiene aquí? Ove, se le vienen muchos recuerdos, sobre todo cuando vemos ese tipo de meccate, eh, su, su fascinación por la pesca, ¿verdad? Mi, mi, mi fascinación por lo que es meccate, trae de mallas, nunca se quitó, sigo siendo, sigo siendo algo fascinante. Bien. Son las herramientas más antiguas que existen en la humanidad. Bien. Hace 35.000 años, gente, hicieron exactamente lo mismo que... No le falla esa maquinita. Esa máquina no me ha fallado todavía. ¿Cómo funciona esto? Cuéntenme. El zancud se atrae por la luz ultravioleta del bombillo compacto que vemos, ya que se llama luz negra. Black, no, el black light lo llaman en los discotexas. ¿Y por qué lo del jabón? Eh, porque el insecto es un, el zancud es un insecto acuático, él puede caminar sobre el agua, hasta que yo he hecho el jabón. Ya, ya se acaba la caminata, ya se naufragian en el agua. Y no solo el zancud, eh, tengo la idea que caen aires en el día y,